Bueno, pues aquí seguimos con las modificaciones. Esta vez lo que voy a hacer es para poder pausar impresión y, por ejemplo, pues cambiar la temperatura o cambiar el filamento, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hago básicamente es que cuando pulso las teclas en el S, voy a poner así para que se vea, ¿vale? Cuando pulso, la impresión se va a la 00, ¿vale? Ahora mismo está parado, se ha parado la impresión y, bueno, si nos vamos, podemos cambiar la temperatura, ¿vale? También, bueno, nada, y ya podemos continuar o parar la impresión. Si le damos a continuar, le vamos a darle a continuar, pues vuelve a la misma posición en la que se encontraba y continúa. De tal forma que, pues si, por ejemplo, cuando esté pausado, podríamos nosotros, pues, cambiar el filamento y demás. Y nada, lo próximo que voy a hacer es para que cuando se vaya la luz, poder continuar con la impresión. Espero que os guste, un saludo, ¡hasta luego!